Bueno, con la decisión que tomó ayer la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, pienso que ya está página virada, ahora el problema lo tienen los muchachos de la contra. Porque si bien se pensaban que era fácil, que Cristina no está más en la cancha, ¿y a quién van a atacar ahora? ¿A quién van a atacar de la forma virulenta que han atacado a esta mujer durante 16 años? No solo atacado verbalmente, sino que la intentaron matar. Todo se bancó esta mujer, todo, todo. Y siempre ha sido adelante sola. Siempre hay que remarcarlo, sola. Nadie la acompañó. Tuvo más culona, como se dice acá en Brasil, que mucho hombre metido a macho ahí, todas las que se bancó esta mujer. Llega, ya está. Listo, salió de Z. Alberto Fernández tampoco es candidato. Listo. En teoría los dos enemigos a combatir no están. ¿Y ahora? ¿A quién van a atacar? Por eso la gente ahí de frente de todo, que a veces... No, Cristina no está más. No, 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 no. La política es dinámica permanentemente. No crean porque no esté Cristina a hacer perder la elección. ¿Dónde está escrito eso? O ellos tienen todo tranquilito. Lele, lele, lele. El rejunte este de cambio con el otro cachivache que se disfraza del actor de la naranja mecánica. Un pobre infeliz disfrazado de revoltado, de rebelde. Eso es lo que hay para ofrecer. Ahora se les mete el debate a ellos. ¿A quién van a atacar y cómo? En dos meses para cerrar la lista. ¿Tres meses más de campaña? En cinco meses. Y además hay que ver qué candidato va a aparecer. ¿Va a surgir el mismo efecto de los 16 años que fue atacada esta mujer? Este, los cinco meses que restan de campaña. Ahora empieza todo de cero, ¿eh? Y además es como pasa siempre. Denle un cachotazo al peronismo. Vuelva cómo reacciona. Vamos a esperar el 25 de mayo. El acto que va a pasar en la Plaza de Mayo creo que es. Digo estas cosas. Yo estoy hablando desde Brasil. Ya las repercusiones han llegado acá. Dentro de la administración. Hacía gente del PT que me preguntaba. Hoy estamos conversando un poco. Y no va a ser cosa que después de decir. Triunfa al frente de todo. Cristina venga de embajadora. Con Lula presidente. Ahí sí que la frutillita es la torta. Entonces no hay que hacerse desesperarse. No es una cosa. Ah, no, no está Cristina. Y ahora perdón. No, no, no. Del otro lado no tiene mucha mejor cosa, ¿eh? Entonces. Yo me parece que es eso. Hay que esperar los próximos pasos que van a suceder. Como diríamos todos a verlo. Paso a paso. Paso a paso de cada vez. Y ahora la bomba está para el lado. Como decimos acá, pero sí. La bomba le cayó a la mano de la oposición. Que ellos también no la tienen nada fácil. Si entre ellos todos se están matando. Mando de chantas, delincuentes.